Rodolfo, te he preparado tu rico fuane con muchísimo amor. Sí, sí, claro. De seguro me gustará. ¿Ya has tomado desayuno, Di? Sí. A decir verdad, sí. Un jugo de naranjas, cereales con fresa. ¿Cereales con fresa? Ay, no, Rodolfo. ¿Tú no has escuchado que el desayuno es el principal alimento del día? Sí, pero un juane es mucho. Mejor me lo guardo para el almuerzo. No, no, no. ¿Cómo te lo vas a guardar? Tienes que comértelo ahorita, que está calientito, recién le he preparado. Cuando se calienta en el microondas, no es igual. Sí, pero no puedo atenderte porque si estoy trabajando no puedo sentarme a comer. Ay, sí que puedes, Rodolfo. ¿Por qué piensas que no? Vamos sentándonos en la mesa. La doña Pancha no se va a molestar. Ella es bien buena gente. Rodolfo. Pero es que yo la verdad... No, no hay problema, Rodolfo. Pero no, es que yo... No te preocupes, Rodolfo. Hola, doña Pancha. Ay, qué gusto verla nuevamente con la señorita. ¿Cómo está? Ay, bien, gracias. Buen provecho. Gracias. Buen provecho. Ay, ¿puedo sentarme? No hay problema. Gracias. Gracias. Ay, no es porque lo haya preparado yo, pero este Juan está... ...para chuparse los dedos y comerse las uñas ya vuelta. ¿Por qué no está? Doris, la señora Francisca y la señorita Rafaela están desayunando aún. Y por eso mismo, pues, Rodolfo, aprovecha para hacer tú lo mismo. Como tú tienes todo el derecho de comer rico ya vuelta. Así como Perú-Nebraska y Loreto-Italia. Loretano son buen mano, Loretano, tú, tipo, todo lo mejor del mundo es Loreto con amor. Su tacacho con cecina y su paiche. ¡Qué sabor! La, 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 la. Ay, señorita, cuando veo esa propaganda yo quiero irme volando a Italia ya vuelta. Así, así como me gustaría. Doris, ¿qué te parece si pido permiso en la tarde, voy para tu casa y amosamos juntos? ¿Y por qué? Si acá estamos muy bien. Ah, ah, ya te entiendo, ya entiendo muy bien. Tú quieres que le invite a Doña Pancha, ¿m? Y le he traído bastante. Alcanza de sobra para los cuatro, ¿m? No hay problema. A ver, Doña Panchita, alcánceme. Ahí está, ahí está para usted. Le va a encantar, Florio, está calientito. Hay que comerle calientito, hay que comerle, ¿ya? Ay, su presita. Ay, tiene suerte, le tocó la presa. Ay, qué rico, qué rico, qué rico. Ay, su calientito. De nada, señorita. Cómale, Doña Pancha. A ver, a ver, vamos a probar, ¿no? Sí. Ya que está encima de mi ensalada. Pásame este platito bonito. A ver. Gracias. Ven, Rodolfo. Rodolfito, ven, siéntate. Ven a comer calientito y a vuelta, ven. Está rico, Doris, ¿ah? Ay, gracias, señorita. Con mucho amor lecho, con mucho amor lecho. Mamá, prueba, prueba. Ay, sí, bien rico está. Está rico. Rodolfo, siéntate. Pues se va a enfriar. Ven, siéntate. Toma, Doña Panchita, está bien rico. Cosita, ¿eh? Cosita, ¿eh? Ay, ay, ay. Está bien rando, ¿eh? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Se puede saber qué hace la novia de Peter sentada en la mesa? Peter la debe haber invitado, Cosita. De repente tiene un anuncio especial. ¿Qué hacemos, ah, Peter? ¿Anuncio? Huele muy bien. ¿Qué estás desayunando? Rico, Juan, que yo misma le he preparado. Pero ya se acabó todito. Madre, ¿se puede saber qué hace ese bloque de arroz en tu ensalada de frutas? Es el Juana que me invitó, Doris. Tiene muy buena pinta. ¿Quieres probar? A ver, un poquito. Está riquísimo. La verdad, yo también, a ver. Está buenazo. Qué rico. Cosita, tienes que probar. Ven, toma. No, 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 ¿qué quieres? ¿Que me doy un digestivo y termine la clínica? ¿Qué cosa? ¿Quiere decir que yo soy una cochina cuando cocino? Ha de saber que soy bien limpia. Usted es la madre de la selvática. Ay, ¿qué está queriendo decir? ¿De palo seco? Doris, yo creo que es mejor que te vayas. Me estás botando, Rodolfo. ¿Por qué me estás echando, Rodolfo? Discúlpame, Doris, pero estoy trabajando. Debiste de juenderme de la palo seco. No vas a hacer caso a los comentarios de la señora Isabela. ¿Cómo no voy a hacer caso? Ay, todo lo que me ha dicho, me ha insultado. No puede ser. Es así, deslenguada. Ay, yo soy más. Y cuando hablan de mi comida, peor. Y de mi hija santa, ni hablar. Pero, pero, no puedes ponerte a discutir con la doña de la casa. Es mi centro de trabajo. Rodolfo, tienes razón, Rodolfo. Perdóname, yo no quise incomodarte, Rodolfito. Yo lo hice para traerte una mañana alegre, para que tomaras un desayuno rico. No lo hice con mala intención, Rodolfo. Es que yo soy así, me preocupo por todo. Ay, la Doris. Ay, yo, yo te quiero con tus defectos y tus virtudes, pero debo trabajar. ¿Vas a ir a visitarme? Te lo prometo. Te estaré esperando. Bueno, ahora sí, muchas gracias, yo me retiro. Muy pronto les voy a traer más comida de mi tierra. Tacacho, tacacho. Ya, de todas maneras, muchas gracias. Gracias, Rodolfo. Gracias, Rodolfo. Hasta luego. Chonta, chonta también, chonta. Peche, sigo mi hija. Cicina. ¿Cómo son? Ay, bien, tan lindo nos trae. Ay, bien. Mira, Lucita. Peter, ¿todavía piensas casarte con Doris? Sí. Me voy a casar con Doris. ¿Y qué esperas para pedírselo? Ese frío, ese frío, yo le conozco, ese frío. Es el mismísimo frío de la muerte. ¡Pues yo! Este tonto. Debería ir a visitarle a mi hijita. Pero después de ver cómo dejó que me botaran de su casa. No. Mejor me voy a la casa de mis hermanitas. No. 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 Gracias.